Latinoamericana Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto al latinoamericano Chacuncha El ritmo que se goza Chacuncha Viene de la arenosa Chacuncha El ritmo que se goza Chacuncha 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 El ritmo que se baila Chacuncha El ritmo que se goza Chacuncha El ritmo que se goza Un saludo muy cariñoso A toda Latinoamérica Vemos Con las palmas arriba Argentina Perú Chile Bolivia A todo el mundo Y por supuesto A todos los mexicanos Vemos Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto al latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto al latinoamericano Chacuncha El ritmo que se goza Chacuncha Viene del arenosa Chacuncha El ritmo que se goza Chacuncha Viene del arenosa Chacuncha 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 Chac, 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 chac.